Ignacio Allende, líder e iniciador del Movimiento de Independencia de México. Nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, hoy San Juan Miguel Allende, Guanajuato. Su carrera militar se inicia en 1795, cuando por la necesidad de establecer un cuartel militar en San Miguel el Grande, se autorizó la integración del Regimiento Provincial de Dragones de la Reina en la región. Allende fue nombrado teniente y ratificado por despacho real en febrero de 1796. Entró en contacto con miembros de grupos liberales y mazones, así como los oficiales del ejército colonial que coincidían con los ideales de libertad e independencia. A retornar a San Miguel en 1808, participa en reuniones de conspiradores. En 1809 intervino en la conspiración de Valladolid, promovida por los militares José María Obeso y José Mariano Micheleno, pero fue descubierta y sus dirigentes detenidos. Allende le logró escapar, conoció al cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, y promovió la organización de varios centros de insurgentes. El de mayor importancia fue el de Querétaro. En un principio se decidió iniciar el levantamiento en diciembre de 1810 en la población de San Juan de los Lagos, que sería encabezado por Allende y Aldama. La detención del corregidor Domínguez obligó que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la milla de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieran convocar de manera inmediata al levantamiento en contra del dominio español, iniciando el movimiento de independencia. Ignacio Allende fue juzgada en Chihuahua el 26 de junio de 1811. Su cabeza fue expuesta en la lóndiga de Granadita, Guanajuato. En 1821, Anastasia Bustamante ordenó su descenso y entierro con Dolores. Sus restos reposan en la columna de Independencia en la Ciudad de México. Gracias.